¿Quién anda ahí? ¿Hay alguien en casa? ¿Eliz? ¿Mamá? ¿Eliz? Eliz, me habías asustado, cariño. ¿Por qué has vuelto? Verás, se me había olvidado coger el abono de transporteito. Por si me había dejado la tetera encendida, tengo la cabeza en la luz. Está apagada, vámonos. Mamá. Mamá. ¿Quién está ahí? No hay nadie. ¿Hay alguien? ¿Que no? ¿Hay alguien detrás de esa planta? No te encuentras bien, deberías irte a la cama. ¡Aparta! ¡Mamá! ¿Quién está ahí escondido? Sal de ahí, ladrón. Debería darte vergüenza con todo lo que yo he hecho por ti. Eres un desagradecido, fuera de mi casa. ¿Qué habéis estado haciendo? No hemos hecho nada. Sumrude, le prometo que no he venido aquí con malas intenciones. He venido con otro propósito. ¿Qué propósito? Dímelo. Encontrar esto. ¡Mi cuaderno! ¡Dámelo! 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 ¡Este cuaderno es mío! Les has robado el cuaderno y volviste a esconderlo. Debería darte vergüenza. Sí, vergüenza. ¿No se da cuenta de que por robarlo ha decepcionado a su hija? ¿De verdad? Yo me lo esperaba, pero ella no. Mírela. Ya lo siento. Bien. ¡Dóndeme mi cuaderno! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Mamá! ¡Ese cuaderno es mío! ¡Crem! ¡Necesitaba tener ese cuaderno! ¡Era mi única ilusión! ¿Qué he tenido yo una hija? ¡Mamá, déjalo ya! ¡Por favor, chicas! ¡Dejad que me lo quite! ¡Dejad que me vaya! ¡Os lo pido! Además, ¿qué pinto yo con el señor Osan? ¿Por qué tengo que hacer de modelo? Hay muchas modelos que haría en este trabajo. Encantadas. Además, los vestidos de boda a mí no me quedan nada bien. ¡Au, qué daño! ¡Cuidado! Ha sido sin querer. Lo siento. ¡Feraye, deja que me vaya! ¡Deja que me vaya! Además, el señor Osan y yo no pegamos ni con cola. Él vive en un mundo y yo en otro. Yo soy el agua y él el aceite. No pegamos nada. Él es soberbio y tiene cara de amargado. Quedaría bien con alguien igual de amargada que él. Yo brillo a su lado. No va a salir bien. Traeza otra para esto. ¡Ay, Raya, basta! ¡Cállate ya! Nadie ha pedido tu opinión. Llevas toda la mañana molestando con tu bla, bla, bla. Piensa que lo harás por una buena causa. Y no quiero oír ni una palabra más. Vas a participar en la sesión del señor Osan. Y no deberías estar enfadada, sino orgullosa de tener esta oportunidad. En fin, yo me tengo que ir. Si orgullosa estoy, pero también avergonzada. ¡Qué horror! ¡Chinar! Galle también podría llevar el vestido de novia, ¿no? ¿Dónde está? Hoy no está aquí. Vaya. ¿Y Simín? Simín podría llevarlo, ¿no? Osan. Osan. Si quieres, me lo pongo yo. Déjalo ya, por favor. No hay tiempo. Compórtate. Sé que no la aguantas, pero solo tienes que estar con Ezra dos minutos. Os dije que tenía poco tiempo. Ya ha pasado media hora. Me tengo que ir en breve. ¿Está la modelo? Ya viene, ya viene. Está lista. No te preocupes que ya viene. ¡Ah! Ya está aquí. ¡Ah! Ya estoy. Tío, si no quieres, me pongo yo. Vaya bellezón. Me quiero casar con ella. Vamos. Comencemos. Eres la novia más guapa que he visto en mi vida, Ezra. Sí, gracias. Vale, creo que podemos empezar. Si todos estáis listos, a vuestros puestos. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Dejemos paso! ¡Venga! ¡Vaya, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Comenzamos! ¿Señor Rosán? Señor Rosán, acompáñame. Dime. ¿Qué tal, Chinas? ¿Habéis encontrado a alguien que pueda sustituirme? Está arreglado, Chala. Ezra te ha sustituido. ¿Qué? ¿Era en mi lugar? ¿En serio? Muy en serio. Totalmente en serio. ¿Qué significa eso? Si la vieses con el vestido de novia, me entenderías. Aún no doy crédito a lo que acaban de ver mis ojos. Parece que el universo quiere que me case con ella. Ya veo. Quizá Osán habría pensado lo mismo al verme si no hubiese hecho esta tontería. Chinas, no le has dicho nada, ¿verdad? Cree que estás resfriada. Te dejo que empezamos. Hasta luego. Esto es mala suerte. Ahora podría estar con él vestida de novia. Por favor, los novios más hacia el centro. Tenéis que acercaros un poco más. Todavía estáis demasiado separados. Hay tanto espacio entre los dos que podría pasar un camión. Se supone que estáis casados. Así que os tendréis que acercar un poco más el uno al otro. Osán, por favor, ¿puedes acercarte un poco más? Señorita, tú también. ¿Señorita? ¿Cómo que señorita? ¿No sabes que me llamo Esra? Son dos sílabas. Esra. ¿Cómo tengo que decirlo? Esra. Ese es mi nombre. Vale, 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 vale. Señorita Esra, señorita Esra, acércate. No alarguemos esto aún más. Ya ves, eres la última persona que esperaba ver en estas fotos. Pero aquí estás. Pienso lo mismo, pero lo hago por una buena causa, por caridad. Claro que sí. ¿Cómo iba a participar en esta campaña una mujer que dejó a su marido, si no? Bueno, deberías preguntártelo tú. Vale, ahora nos miramos, por favor. Muy bien. Nos miramos y sonreímos. Mirada cómplice y sonrisa. A ver, nos miramos un poco. He dicho, nos miramos un poco. Te odio muchísimo. No creo que tanto como yo te odio a ti. Mucho más. Nos miramos más. De verdad, no podemos hacer las fotos de esa manera. Estáis muy fríos, el uno con el otro. Se os notan muy distantes. Vale. Bien, se acabó la sesión. Muchas gracias. Se acabó la sesión. Me marcho. Jan, no te vayas, no te vayas, por favor. Jimar. Jan, ¿podrías parar un segundo? Jan, ¿a dónde vas? ¿Qué crees que estás haciendo? Hemos terminado la sesión, me voy. ¿Por qué te vas? ¿Cómo que por qué? No los has visto. Parece que se quieren estrangular. Así no se puede, Feraye. Hago buenas fotos, pero no puedo plantarme ahí y hacerme el enamorado en su lugar. He trabajado con muchos modelos en Turquía y también en el extranjero, pero ninguno ha sido tan soso y tan malo como estos dos. Ninguno en toda mi vida. No se puede hacer más. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Tenemos que terminar hoy esta sesión. No hay alternativa, no tenemos más opciones. Jan. Así es. Parecen un par de robles. Sin energía, sin alma y sin luz. ¿Y esperas que funcione? Jimar. Calma. Un momento. No decidas nada. Déjame hablar con ellos. Lo solucionaré. No te vayas. Espérame que vuelvo ahora. Lo arreglaré. Espera. Lo arreglará. ¿Se cancela? No vamos a poder cancelar. Hay que seguir. No hay otra opción. No olvidéis que lo hacéis por una buena causa. Vamos. Solo hay que sonreír un poco. Una sonrisa cálida y se acabó. Venga. De acuerdo. Lo haré. Gracias, Serra. Vale. Y yo. Arreglado. Vamos. ¡Eh, Jan! Estamos listos. Vamos. Seguimos, Jan. Vamos, por favor. Adelante. Por favor, tranquilos. Por favor. Ya está, Jan. Sonre. Todo bien. ¿Podemos seguir? Claro. ¿Osan? Claro. Claro. Vamos allá. Por favor, acercaos. Os quiero bien pegaditos. Osan, quiero que mires con amor a Esra. ¿Podrías cogerla por la cintura? Veo que no pierdes ninguna oportunidad. No quiero ninguna oportunidad. Si pudiera, saldría corriendo. Eres el director. ¿Puedes irte? No soy de ese tipo, Esra. Estoy dispuesto a pasar por esto si puedo beneficiar a alguien. Vas a tener que cuidar muy bien de mí, aunque todo sea mentira. Sé que te va a ser difícil, pero... Si te callaras un poco, quizá podrías soportarlo. Aunque me cuesta mirarte con buenos ojos. Un poco más, un poco más, acercaos un poco más, un poco más, un poco más, un poco más. Así, así, así. Ahora quiero que os miréis con amor, con amor, con ganas, con sinceridad. Como si estuvierais casados de verdad. Quiero ver la emoción del primer día de matrimonio en vuestros ojos. Muy bien. Ahora quiero que os miréis a los ojos. Miraos con mucho amor. Eso es. ¿Y una sonrisa? Una sonrisa, por favor, chicos. Miraos a los ojos, que voy a hacer la foto. No quiero enfado, no quiero enfado. Quiero ver a una pareja que se quiere mucho y que se casa tras muchas dificultades. Una pareja que ha podido casarse tras muchas dificultades, que ha podido crear un hogar superando muchos obstáculos. Quizá vayáis a tener problemas en esta nueva vida, pero sentís un amor muy grande el uno por el otro. Sí, perfecto. Voy a hacer unas cuantas fotos más. Vale, la última. Muy bien, genial. Muchísimas gracias. Se acabó la sesión. Estupendo. Bravo. Muy bien. Señora San. Gracias. Ezra. Señora San. Ezra. Hemos acabado. Muchas gracias. Por fin. Hemos terminado. He sobrevivido. Casi me muero del aburrimiento. Vamos, vamos, vamos. Llevas aquí dos horas. Bébete tu té y lárgate. Deja eso en el fregadero. Vale, mamá, ahora mismo. Toma. Lleé un rato. Lo he encontrado. ¿Qué dices? He encontrado el cuaderno. Os juro que he encontrado el cuaderno. Lo he encontrado. ¿Dónde lo has encontrado? Allí. Se había caído. Me dijo, cielo. Yo había mirado allí. Incluso miré con una linterna. ¿Ahora quieres discutir sobre eso? He encontrado el cuaderno. Vamos a ser ricos. Lo he encontrado. No me lo creo. ¿Habrán llegado por fin nuestros días felices, hijo? Lo he encontrado. Por eso, el cuaderno lo he encontrado yo. Esto está hecho. La suerte ha llegado. Queda muy poco para que seamos ricos. Vamos, vamos, Yalcín. Corre. Abre el cuaderno. Vamos, Toma. Aquí está la fórmula que falta. Esperad un momento. Hazlo, hazlo ya. No me acordaba de esto. Da igual, con el cuaderno puedes hacerme. Ahora tendría que mover esto y atorrentar esto. Vale, ya me cayó, ya me cayó, ya me cayó. Espera un momento. Vamos a ver. ¿Por qué paras? ¿Qué ha pasado? Yalcín, vas a leer el periódico ahora. Está tan feliz que no sabe qué hacer. Espera un momento. Me suenan estos chicos en algo, pero no sé de qué. Estos jóvenes genios crearon unas gafas inteligentes que les han comprado por dos millones de liras. ¿Quiénes son? Sí, me quieren sonar de algo. Oye, Ko, estos chicos se parecen mucho a los que vinieron al restaurante, ¿verdad? Mamá, no se parecen, son ellos. ¿Son ellos? Lo son, mamá. Mejor voy a ir a por agua fría para todos. Tráela. Tráela, hijo, tráela. Vamos, tráela. 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 Son muy bonitas, me gustan mucho esas dos. Vale. El resultado es genial. Muchísimas gracias. Aunque ha habido un momento en el que quería salir corriendo. Eso ya da igual, han salido unas fotos muy bonitas. ¿Estás seguro? Parece que llevas años haciéndolo. Venga, no seas exagerado. No exagero. Osan, lo siento mucho. Soy bastante meticuloso con mi trabajo. Espero no haberte cansado mucho. Para nada. Y gracias por la paciencia que has tenido. Me alegro mucho de haberte conocido. Al principio estaba un poco preocupado, pero han salido unas fotos muy bonitas. Parece todo un modelo. Creo que hubo química entre vosotros. Me parecíais un matrimonio de verdad. Oye, Chinar, ¿vienes un momento? Ahora vuelvo. Edna, ¡aparta! ¡Hosan! 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 ¡Ayuda, por favor! ¡Llamad a una ambulancia! ¡No os quedáis mirando! ¡Llamad a una ambulancia! ¡Vamos! ¡Hosan, despierta! ¡Hosan! ¿Por qué aún no ha salido el doctor? Seguro que nos ocultan algo. Espero que salga ya y nos informe de su estado. ¿Cuántas horas lleva ingresada? Vale, Ezra, cálmate. Saldrá pronto. Calma. ¿Cómo voy a estar tranquila? El señor Osan está hospitalizado por haber intentado protegerme. ¿Qué voy a hacer si le pasa algo? Venga, no pienses en eso. Cosas que pasan. No tienes la culpa. Ah, doctor, ¿cómo se encuentra? El paciente tiene hematomas por todo el cuerpo, pero no son graves. Está consciente. No hay de qué preocuparse. Todo está bien. Menos mal. Esta noche se quedará en observación para evitar posibles complicaciones. Eh, pero ¿podemos pasar a verlo? No nos quedaremos mucho tiempo. Ahora está durmiendo. Los analgésicos le han hecho efecto. Con permiso, tengo que irme. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ah, ya me he quedado tranquilo. Yo también, la verdad. ¿No deberíamos avisar a su familia? No, yo creo que deberíamos esperar. Eh, yo me quedaré con él esta noche. No os preocupéis. Muy bien. Mejor nos vamos para no estorbar. Musa, cuando el señor Osan se despierte, dale recuerdos de nuestra muerte, ¿vale? Por supuesto. Que se recupere pronto. Esla, deberíamos irnos. El gusto nos ha dado. Luego te llamamos. Espero que se recupere. Buenas noches. Gracias, muchísimas gracias. Buenas noches. Esla. ¿No te habías ido? No podía. Musa, no me iría tranquila. Lo que le ha pasado ha sido por intentar protegerme. Tranquila, se recuperará. Ya lo sé, sé que se recuperará. Pero no me puedo ir. Mi corazón me dice que no puedo dejarlo solo. Si me voy, sé que no dejaré de darle vueltas. Siempre lo cuidaba yo cuando se ponía enfermo. Y sé cómo reaccionan los medicamentos. ¿Puedo quedarme y así tú vuelves por la mañana a traerle sus cosas? Vale, de acuerdo. Pero si hay alguna novedad, avísame. Tranquilo, te avisaré. Buenas noches, Adilus. Hola, cariño. ¿Tienes hambre? Voy a prepararte algo de comer. No, pero gracias. No he podido hablar con Chala. ¿No estará aquí? Sí, se ha tomado unos antihistamínicos y se ha quedado dormida. Mira cómo has acabado. Ya sé que estabas muy cabreado. Y en parte por mi culpa. Porque sigues tratándome fatal. Sí, ya sé que cuando te despiertes y veas que estoy aquí, me vas a mirar con cara de odio. Pero no pienso irme, aunque me lo pidas o me amenaces con despedirme. Me quedaré. Nunca voy a dejarte solo. A veces... Me pregunto si debería contarte lo que pasó. Porque no consigo olvidarlo. Siempre está en mi cabeza. Yo siempre he creído en el destino. Pero ¿por qué tuvo que pasar? ¿Por qué tuvo que pasarnos a nosotros? No tengo ninguna explicación. Pero aún duele. A veces intenté contártelo. Luego me arrepentía. Y al final me lo guardaba. Aunque quería contártelo. Pero luego pensaba que ya lo había sufrido yo por los dos. Y que así te lo evitaba. Pero me sigue doliendo tanto. ¿Gosan? Esra. Estoy aquí. A tu lado. A tu lado. ¿Cómo se encuentra ahora? ¿Mejor? Genial. Genial. Luego iré. De todas formas, si le pasa algo, llamadme. ¿Vale? Gracias. Buen día. ¡Oh, Chinar! Hoy sí que has madrugado. Anoche me quedé dormida por la medicación. No hagas preguntas. Me acabo de levantar. Ya veo, ya veo. Oye, ¿te encuentras bien? Yo sí. Solo un pequeño problema. Te lo cuento, pero no te alteres. Así me pongo más nerviosa. No te preocupes, que está todo bien. Solo que ayer, en la sesión, hubo un pequeño accidente. ¿Qué? Sí. Espera un momento. ¿Un accidente? Hermana, no ha sido grave. Un foco casi le cae encima a Erra y Osan la protegió con su cuerpo. ¿Y me lo estás contando ahora, Chinar? Es que cuando llegué, estabas durmiendo. También podías haberme despertado y contármelo. ¿Para qué? No hubieras podido hacer nada. Me habría ido al hospital con Osan. Eso habría hecho. Escucha, no tiene nada grave. Solo era para que estuvieras al tanto. Le traigo el desayuno a su marido. Bueno, yo... Puede dejarlo ahí mismo. Ahora se lo daré. Buenos días. Igualmente. Osan. Osan, despierta. Han traído el desayuno. Vamos. Vamos. Toda la noche durmiendo y no has tenido suficiente. Pero estás muy mono ahora mismo. No me puedo cabrear contigo. ¿Esra? Chala, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está Musa? Musa se ha ido a casa a coger ropa y yo he venido porque todo pasó por mi culpa. Por eso decidí venir, porque pensé que aquí podría echar una mano. Vale, ya estoy yo aquí. Te puedes ir. Vale, me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Pero Osan, siempre sacrificándote por los demás. Chala. Osan, estoy aquí. No te preocupes, estoy contigo. ¿Cómo estás? Bien. Hacía muchísimo que no dormía tan bien, la verdad. Se me ha olvidado la chaqueta. Chala. ¿Has estado toda la noche? No te preocupes, Osan. Eso da igual, no tiene importancia. Estoy por si me necesitas. Claro que tiene importancia. Muchísimas gracias. De verdad. Osan, para una vez que te dejo solo, mira lo que te ha pasado. Nunca más te dejaré solo. Estoy seguro. Y esto no habría pasado. Estás aquí. Me encanta verte, Osan. Y recibir estas palabras de ti. Me encanta. Pero si sigo durmiendo tanto, se me va a pegar la espalda. Teasha, ya he traído la ropa. ¿Se ha despertado? Ya está despierto. Musa. Dime. Tengo que contarte algo. Y es muy importante para mí. No puedes contarle que me quedé toda la noche. Vale, pero ¿por qué? Da igual el por qué, pero no quiero que él se entere. ¿Puedo contar contigo? Claro, pero ¿es que os habéis vuelto a pelear? No, no nos hemos peleado. Pero así es como debe ser. No le dirás nada a ver. Como quieras. No le contaré nada. Soy una tumba. Entendido. Vale, gracias. Nos vemos. Es hora de desayunar. Chela. Tienes que comerte todo esto. Verás cómo te sienta bien. Chela, yo te quiero proponer una cosa. ¿Qué te parece si nos vamos y desayunamos en casa? ¿Qué me dices? Chela, estoy bien. Podría salir de aquí y correr una maratón. Estoy cansado de estar aquí. Ozan, me encantaría irme contigo y desayunar en casa, pero no puede ser. Estás enfermo. ¿Qué se supone que le voy a decir al médico para sacarte de aquí? No sé, ¿por qué no actúas como alguien que está enfermo y te quejas un poco por algo? Porque no estoy enfermo en absoluto. Y no soy de esas personas que se quejan por todo, ya lo sabes. Lo sé. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí. Vamos, entra. Nuestra sucia está haciendo de niñera. Pasa. Claro, por supuesto que sí. Lo dejé solo durante dos minutos y mira lo que le ha pasado, Musa. Así es, así es. Que si te acaricio la mano, que si te acaricio el pelo, me alegro mucho de que estés aquí. Estaba todo muy claro. Debí haberme dado cuenta desde el principio. Silo, para, para, espera un momento. No entiendo nada. ¿De qué me estás hablando? Cuando le pregunté a Ozan si había alguien especial en su vida, se hizo el tonto y me dio largas. Primero me dijo que sí y luego que no. Pero te digo, que hay algo entre los dos. Chala y Ozan estaban muy acaramelados en el hospital. Mucho. Es Ra, hija, contéstame una cosa. ¿No estuvo Ozan a tu lado cuando tú le necesitaste? Claro. ¿O no? Si él no sabe que te quedaste con él en el hospital, ¿por qué te enfadas tanto? No entiendo bien tu enfado. Siempre lo estás defendiendo. Cuando estábamos casados siempre te ponías de su parte también. Ya está bien. Me he quedado toda la noche en el hospital y lo he cuidado. Pero ya está. No quiero hablar más del tema. Es Ra podía haberme llamado para darme las gracias y preguntarme cómo estoy. Pero no. No es tanto pedir, Musa. Pero está visto que Es Ra es una egoísta. Tío, no deberías hablar así de ella. A lo mejor no es como tú crees. Que no es como pienso, dime si ves alguna llamada o algún mensaje. Ya no lo aguanto más. Si no lo suelto, reviento. Tengo que decírtelo. Espera que te cuente esto. No hace falta. No me digas nada, Musa. Volverás a empezar con lo de que fue mi mujer. Ya no más. Mira. Mira a Chala. Se ha quedado toda la noche. Una es mi amiga y la otra mi exmujer. Por la que encima he arriesgado mi vida. ¿Y esa chaqueta? Algunas chicas de la oficina vinieron ayer. Preguntaré de quién puede ser. Haz lo que quieras. Chala ha ido a hablar con el médico. Mírame. Ya no quiero estar aquí, Musa. Claro, yo te entiendo. Tenías que ver cómo se cogían de las manos. Se las apretaron tan fuerte que se les pusieron azules. ¿Qué necesidad hay de apretarse así las manos? Ay, chica, qué exagerada eres. No, dramatices. ¿Y qué? ¿Chinar te cogió de la mano a ti también? Eso es diferente. ¿Qué pinta Chinar en todo esto, Seino? Es solo un amigo. Chinar y yo solo somos buenos amigos. Eso es todo. Ay, los demás no pueden ser solo amigos, ¿no? Me ha decepcionado. No me puedo creer lo que ha hecho. Osa le preguntó, ¿te has quedado aquí toda la noche? Y ella no le dijo nada. Solo le dijo que eso no era importante y cambió de tema. Osa cree que fue Chala la que se quedó con él toda la noche. No sabe nada porque tú no se lo dijiste. Es que no quiero que se entere de que fui yo la que se quedó con él. Mamá, ¿a qué quieres? Osa ha encontrado a su media naranja. Y se le ve muy contento. No me pienso meter en su relación. Cielo, ¿pero por qué te enfadas tanto? ¿Y tú qué sabes si hay algo entre ellos? Mira, no te va a gustar lo que te voy a decir. Pero Osa no es de esos que hace cosas a escondidas. Si hubiera pasado, te lo habría contado. Si no te ha dicho nada, es que no hay de qué preocuparse. Creo que debería de preocuparse porque Chala es un bombón. Es imposible ser solo amigo de una chica tan guapa. Madre mía, hermano, tú sí que eres una ayuda. Si es una chica guapísima, pues por mí que se lo quede me importa un pimiento. Me voy a trabajar, no puedo más con vosotros. Hasta luego, bonita. Todo el mundo me grita. Es que ya te vale. Pero a ti, ¿qué te pasa, hombre? ¿Cómo se te ocurre decirle eso a tu hermana? ¿Qué le pasa? ¿Es que se ha vuelto celosa de Osa? No creo. Vamos, creo que no. La verdad es que nunca la he visto celosa de nadie. Solo está siendo un poco exagerada. Madre mía, esto no puede ser. Menudo aburrimiento. Estar en casa es horrible. Sin vida social, sin peleas. Y encima sin dinero. Sin tarjetas. Mis pequeñas bonitas. ¿Qué hago sin ellas? ¿Cómo las echo de menos? Si las tuviera, compraría como una loca hasta cansarme. Las usaría hasta que se desgastaran. Y así me darían unas nuevas. Ay, mis pequeñas. Atención. Atención. Atención a los residentes del barrio de Beshesmelar. Dado que el presidente de la asociación de vecinos no ha conseguido hacer nada para empezar el vecindario, ha decidido que debe renunciar al puesto. Bien hecho, hombre. Se elegirá un nuevo presidente en su lugar. ¿Que van a elegir un nuevo presidente para que embellezca el barrio? ¿Pero quién va a querer presentarse para eso? Es verdad, y solo para ganar entre 3.000 y 5.000 liras. Pues eso. ¿Qué? ¿Pero cobran? Según tengo entendido bastante bien. ¿Dónde está mi traje de chaqueta? Arriba, en tu habitación. De 3 a 5.000 liras. ¡Nexy! ¡Increíble! ¡Cielo! ¿Has oído el anuncio? Sí. ¡Ay, tenemos que elegir un nuevo presidente! Nos hemos juntado los vecinos y hemos decidido que debería ser tú la elegida. ¡Eres perfecta para el puesto! ¡Ay, como no trabajo ya lo suficiente! Déjame que vaya a limpiarte la peluquería cuando la cierres también, ¿no? ¿Pero qué dices? ¿De qué estás hablando? ¡Ah! ¿Acaso no tengo razón? ¿De qué va esto? ¿Quién va a poder hacer este trabajo mejor que tú que te has criado aquí? Además, te pagarán un sueldo estupendo. ¿Qué quieres que te digan? Creo que tampoco te vendría mal, ¿eh? ¿Un sueldo? No, mujer. No tengo tiempo para esas cosas. Un momento, un momento, un momento. ¿Has dicho que esa persona cobraría un buen sueldo? ¿Un sueldo? ¿O ese dinero que te dan a fin de mes cuando trabajas? Sí, ya lo sé. ¡Dice que lo sabe! ¿Pero cómo vas a ver con lo que significa la palabra sueldo? Os lo pasáis muy bien las dos, ¿no? Si nos van a dar un sueldo, deberíamos presentarnos como candidatos, ¿verdad? Hasta tengo una calculadora. No, Econi, hablar. No pienso presentar... ¡Pero seré la candidata! Ahí está. Aquí tenéis a la nueva presidenta, eso es. Se ha puesto un voto. Ha llegado a la salvadora del barrio, mírala. Escucha, Sunroot, me han ofrecido el puesto a mí primero, así que ve olvidándote. El puesto es mío, me voy a presentar a presidente. Eso. Te oí antes y dijiste que no querías ser... Un momento. Se lo ha pensado mejor, ¿qué pasa? Un momento, chicas, un momento. Han cambiado las tornas. Si tenemos dos candidatas, habrá que hacer elecciones. Quien gane la mejor. Buenos días. Buenos días. No quiero verlo hoy, por favor, que no haya venido a trabajar. No, seguro que no ha venido. Pues no ha venido. Por supuesto, señora Semá, el señor Osán se reunirá con usted mañana. Por favor, disculpe por lo de hoy. Sí, nos vemos, gracias. Esra, toma esto. Tienes que comprar todo lo de la lista, ¿vale? Ya conoces la casa del señor Osán y ha anotado toda la fruta, los aperitivos y todas las revistas que le gustan. Coloca la fruta en el frutero, pon las revistas encima de la mesa y asegúrate de que todo está listo para cuando llegue el señor Osán. Oye, espera un momento, ¿por qué tengo que ir a comprar yo? ¿Qué quieres que haga? ¿No ves que estoy a tope? Vamos, date prisa. Tiene que estar todo preparado para cuando vuelva el señor Osán. Y ahora me viene con esto, justo hoy que he dicho que no quiero verlo. En fin, lo dejaré todo listo y me iré, ya está. Chala, te digo que estoy bien. Me podría haber recogido el chofer, no hacía falta que me llevaras. Ya, pero si te dejo solo, te irás a la oficina a trabajar, ¿a que sí? ¿Y qué te dijo el médico? Que necesitas descansar. Ya lo sé, pero ayer tampoco fui a la oficina y hay mucho trabajo. El trabajo puede esperar, no es el fin del mundo. Te voy a dejar en casa y no me voy a marchar hasta que vea que estás descansando de verdad. Está bien, tú mandas, jefa. Me rindo. Muy bien. Osán. No ha llegado aún. Bueno, ni falta que hace. ¡Oh, cómo pesan estas bolsas! Toda esta comida que me ha hecho comprarse. A Osán no le gusta nada de esto. ¿Se acordará de aquello? ¿Por qué iba a acordarse? Pero, ¿qué digo? Vamos a prepararlo todo. A ver, ¿dónde tiene las cosas? Bien. El frutero. Cargadito, como le guste. ¿Qué sueño tengo? Voy a tomarme un café a ver si me espabilo. Que para eso lo he preparado yo. Me lo merezco. Por favor, como quince. Aún está húmedo. Este vestido no se va a secar en la vida. Tenías que haberme visto. Parecía que tenía el sarampión. ¿Qué dices? No me lo puedo creer. Pues es la verdad. Ahora entiendo que no vinieras a la sesión de fotos. Osán, no te rías. No pensaba decírtelo, pero al final no he podido aguantarme. Pero deberías haberme visto la cara. Me dijeron que tus fotos con Ezra habían quedado muy bien. Sí, claro, claro. Pero habrían salido mejor contigo. Míralo. Te odio. ¿Has preparado tú esto? Claro, chala. Apúntate. Otra te encanta llevarte el mérito de las cosas. Yo no. Imagino que habrá sido idea de pinar. Seguramente. Aunque sí me gustaría saber dónde han encontrado mandarinas en esta época del año. Es raro. ¿Verdad que sí? Osán, ¿te encuentras mejor? Estoy bien, Esra. ¿Cómo que estás bien? Estás ardiendo. Uf, no me haces caso, Osán. Tienes que tomar las medicinas. Estoy bien. Se me pasará pronto. No te preocupes. ¿Cómo no me voy a preocupar? ¿Te vas a poner mejor comiendo mandarinas? Tienen vitamina C. Me harán bien. Se suponía que eras muy listo, pero te estás volviendo todo lo contrario. Nunca me escuchas cuando estás enfermo. No sé por qué no me haces caso, Osán. Ala, come tu vitamina C. No sé quién lo ha hecho, pero es muy bueno comer fruta por las mañanas. Yo, pero esas mandarinas no son para ti. ¿Cómo puedes estar tan delgada con todo lo que comes? Es increíble. Es un secreto. Chala, voy dentro a cambiarme de ropa. Vale, voy a poner algo de música. Tienes que relajar tanto el cuerpo como la mente. Me parece genial. Mírala, intentando ambientar el momento. ¿Qué haces ahí? Si quieres ponerte este, te quedará muy bien. ¿Qué estás haciendo en mi armario, si se puede saber? ¿Cómo te va, Conchala? Bien, pues no os molestaré más. Explícame qué estás haciendo dentro de mi armario. ¿De qué va esto? ¿Qué te crees que hago? Pinar me pidió que viniera. Lo he estado preparando todo. Claro que todo esto ha sido idea de Pinar. Tú no habrías tenido ese detalle. ¿Eso crees? Pues claro que sí. Piensa lo que quieras, pero cierra la puerta. Sal, tengo que coger una camiseta. ¿Qué? ¿Te duele? ¿Dónde te duele? ¿Qué más te da? ¿Te importará algo que me duela? Ozan, ¿estás bien? ¿Me has llamado? ¿Quieres que vaya? ¿Quieres que vaya? ¿Tú quieres que venga? Entonces será mejor que me vaya. No. No. No, gracias. Estoy bien. Ahora mismo voy, Chala. ¿Ando qué? ¿Y tú diciendo todo aquello de Chinari y de mí? Eso es diferente. ¿Por qué? A eso se le llama tener doble moral. Está siendo muy injusto conmigo. Yo... ¿Qué? Calla. No me callo. Siempre me mandas callar cuando las cosas... Calla, no, Pauly. Cállate. ¿Ozan, seguro que no quieres que vaya a echarte una mano? No. Estoy bien, Chala. Ahora voy. Escucha. Ni se te ocurra moverte de aquí y no hagas ningún ruido. Ozan, ¿te duele mucho? ¿Es que te oía gritar desde aquí? No, no, no me duele. Solo me ha molestado un poco cuando he levantado el brazo para ponerme la camiseta. Pues vamos, acuéstate y relájate. Ozan, quiero ver que estás descansando para poder irme. No te preocupes, Chala. Tranquila, de verdad. Te prometo que voy a descansar, pero mejor me acuesto en la cama. No te importa, ¿verdad? No, no, cielo. Porque me iba a importar. Tú descansa un poco. Muy bien, gracias. Chala, eres la mejor, de verdad. Ojalá todo el mundo fuera tan atento como tú. Estoy para lo que quieras. Gracias. Si necesitas algo, solo tienes que llamarme. Estoy pendiente del teléfono. Claro, claro. Chala, ve en serio. No hay de qué. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.